Hola, horteras. Bueno, esto es algo que comentaba un suscriptor del canal o no, no sé si te has suscrito. Y me decía, hombre, te vas a dejar la espalda y usa un pico de pato o utiliza un sembrador. Bueno, ahora aquí el hortelano que acaba de pasar no usa pico de pato, no usa sembrador, porque estuve pensando, sí que es verdad, es bueno para la espalda, pero después para cosechar las fresas tampoco voy a poder utilizar el pico de pato. Y que al final te tienes que agachar, que es que el suelo está muy bajo, es una broma que hacen aquí la gente mayor y es así. Y lo bueno de agacharte a veces es que ves el suelo de cerca y ves qué olor tiene y qué textura tiene. Y cuando tenga 80 años sí que me voy a hacer bancales así de altos para no tener que agacharme, pero como que faltan 30 todavía, pues no hay prisa al respecto. O sea que sí, gracias por el consejo y valoro mucho las aportaciones, pero bueno, a veces también hacemos lo que podemos y también a veces nos gusta hacerlo así. ¿Vale? ¿Y de qué vamos a hablar en este vídeo? Pues en este vídeo vamos a hablar del marco de plantación, que es un tema importante, que crea mucha confusión a la gente que empieza, sobre el cual recibimos algunas consultas. Y que hace referencia a la distancia que hay que plantar los cultivos, la distancia entre ellos. El marco de plantación es importante porque en una explotación a ti te interesa sacar el máximo de producción, cosechar el máximo en el mínimo espacio. No vas a plantar las lechugas a un metro entre ellas si esto hace que saques menos lechugas. Esto de entrada, aparte de que bueno, con determinadas labores, pues puede hacer que sean más fáciles o más complejas. Pero cuando estamos hablando de un huerto recreativo o vas a salir de los límites y te mueves por los márgenes, como hacemos en permacultura y como hacemos en este canal, resulta que el marco de plantación se tiene que volver en algo flexible. Y de hecho lo es en agricultura ecológica. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, estas judías verdes, que entre ellas las planté a 50, madre mía, en el sistema de Gaspar Caballero de Segovia, se pueden plantar a 15. Pero a 15, si a 15 están aquí, están a tocar, están muy cerca. Sí, pero también producen, es un sistema embancal, es un sistema que no pisas nunca donde vas a plantar, donde el guardar el agua en el suelo, el sombreo que produce el cultivo sobre el suelo, hace que la humedad se mantenga mucho más y entonces lo adaptas a cada caso. Entonces, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver cómo hemos plantado lechugas y las judías verdes a distintas distancias, por qué razones y por qué en tu caso tienes que aprender a adaptarlo. Y te voy a poner un ejemplo de por qué esto es útil para que veas que tiene todo el sentido. Los tomates. Los tomates se pueden plantar a 50 entre ellos, hay gente que los planta a 60, pero si estás en una zona que tiene tendencia a tener mildiu, que tiene tendencia a tener hongos, te interesa que estén aireados, a lo mejor te interesa plantarlos a 70, 80, para que corra el aire, para que la humedad se disipe con facilidad, la humedad que puede haber sobre las hojas a primera hora de la mañana y que dificulte la implantación del hongo. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el vídeo anterior hemos explicado cómo hacer la asociación entre rabanito, zanahoria y lechuga y hemos puesto las lechugas a 36 entre ellas. ¿Pueden ir a 30 entre ellas? Sí. ¿Pueden ir a 20? Sí. Normalmente el marco de plantación sería de 20 por 30. 20 quiere decir que estarían a 20 separadas entre ellas y a líneas de 30. Pero cuando estás plantando en bancal, la separación entre líneas te da igual porque tú no necesitas pasar agua para regar por aquí. Entonces, como que un bancal sería esto, pero más ancho, las puedes tener tranquilamente a 15 o a 20. A 15 crecerán más altas, no tendrán un buen calibre, no tendrán una buena morfología para venderlas, pero si tienes un huerto pequeño, plantas con los niños en casa y quieres aprovechar un rincón del jardín, del patio o de la terraza, pues plantarlas a 15 es aceptable. Entonces, vamos a ver otro bancal, ahora nos vamos a mover y veremos cómo las hemos plantado a otra instancia y por qué. Vamos allá. Y antes de seguir, quiero deciros en mi nombre una cosa y es que estoy súper contento de hacer estos vídeos con Diego Espada porque vosotros habéis salido ganando, porque tenéis al menos un vídeo semanal seguro y por mi parte es que todo es mucho más fácil. O sea que Diego, gracias, gracias de todo corazón. Y la segunda cosa que quiero deciros en mi nombre y en el de Diego es gracias a la gente que estáis abonados al canal. Ahora sois 54 personas. Esto lo hacemos por vuestro interés. En un principio este canal era para ampliar contenidos de los cursos que imparto cada año de huerto ecológico, pero bueno, habéis mostrado interés en el tema y le habéis dado sentido a que hagamos más contenidos y que ampliemos los que ya hay. O sea que gracias, en nombre de los dos, gracias, muchas gracias. Nunca me cansaré de decirlo. Y lo que vemos aquí es que las lechugas aquí están plantadas distinto. Si allí en la distancia eran 35, aquí están a 15 efectivamente y están al 3 bolillo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que en un bancal más o menos del mismo ancho, lo que quiero sacar más producción a los 60 días, yo a finales de julio quiero sacar más producción de lechuga. Entonces lo que he hecho es cerrar el marco. Además hay otro problema actualmente en esta zona y es el tema de la sequía. Este verano, si los científicos no se equivocan y no se han equivocado en todas estas décadas con el tema del cambio climático, va a ser mucho más caluroso, independientemente de que tengamos más nubes o menos, o yo más o menos, me interesa que esta línea central, que no va a recibir bien el agua de la sequía por los lados, que tenga la sombra del sombreo que le puedan dar los laterales y que pueda aprovechar bien la humedad y que no se seque tanto por el centro. En el que hemos visto antes como que vamos a plantar rabanito y zanahoria junto lo hemos plantado con la lechuga, esto no pasa. Entonces hemos jugado con un marco de plantación distinto, aquí es mucho más cerrado. Y aquí vemos que están separadas, ¿a qué distancia? Seguramente estarán a 35 también, sí. ¿Por qué? Porque es la distancia de mi pie. Y es la manera, siempre utiliza medidas anatómicas cuando hagas nudos en las cañas, cuando plantes la distancia. Al principio vas a utilizar el metro, porque los libros y la inseguridad, pero acabas utilizando medidas anatómicas de tu propio cuerpo, pues la distancia del pie hasta la rodilla, la distancia del pie, un paso de distancia, porque es todo mucho más cómodo. Y siempre utilizarás las medidas del usuario más pequeño. Recuerda que en el caso de huertos con bancal, si vas a hacer un huerto con niños, no hagas un bancal de dos metros y medio, hazlo de un metro, para que los peques puedan llegar bien al centro y se apropien del espacio y de la actividad. Al final es para disfrutarla todos. Una observación que quiero hacer, un pequeño paréntesis, se ve todo muy seco, pero fíjate que la parte de abajo, esto lo explicamos en los primeros vídeos del curso sobre huerta, hay humedad en el suelo, hay sazón, por lo tanto esto va a prosperar. ¿Y por qué aquí están a 35 y aquí están a 15 o a 16? Porque en estos montoncitos que se ven aquí, hemos puesto judía verde como hemos visto en el caso anterior. La judía verde va a fijar nitrógeno hacia la parte final del crecimiento de la lechuga y sacamos dos cultivos distintos, con una temporalidad distinta, la lechuga la cosecharemos a los 60 días, empezaremos a tener judía verde a los 75. ¿Qué hemos hecho? Pues nos saltamos el marco de plantación de la judía verde, que podría ir tranquilamente a 25 o a 30 y que en este caso va a estar a 35. Vamos a ver ahora otro caso de cómo hemos plantado la judía verde y aquí estamos con estas judías y vemos que la distancia que tienen es distinta, vamos a mirarlo en este caso, la distancia que hay en este caballón, que hay dos líneas, por decirlo de alguna manera, sería de 35 otra vez. ¿Por qué? Porque es la medida de mi pie. Pero en cambio, como que están al 3 bolillos, a diferencia de antes con la lechuga, entre ellas al 3 bolillos están a 20. Entonces, vamos a mirar también esta berenjena, también es un tema interesante, 87, Albert, te has pasado, te has pasado la medida. Se podría plantar a 60, incluso la planto a 50, en algunas ocasiones. La idea siempre con el marco de plantación, para que tengas una idea de dónde sale este concepto y lo puedas manejar con comodidad, es que tú en el marco de plantación vas a pensar el tamaño que quieres que tenga o que va a tener la hortaliza cuando sea grande. Una berenjena te puede hacer tranquilamente 60 centímetros y algunas más, si el suelo está bien abonado, tienen buenas condiciones, pero si las vas a podar, van a ser mucho más estrechas. En este caso, quiero que crezcan salvajes, se van a comer este espacio que hay de la acequia. Esto va a hacer que las malas, las adventicias o malas hierbas, en este caso está saliendo mucha verdolaga, dentro de poco haremos el vídeo de esta bioindicadora, no aparezcan con tanta facilidad, porque al estar sombreado, pues las semillas van a germinar con más dificultad y el caso de estas judías verdes, están juntas y van a crecer un poco hacia los lados, puede dificultar un poco la cosecha, pero como que el huerto es grande, y tenemos muchas, y la idea no es ir sacando mucho, sino dar rotación rápida en este huerto, pues no nos importa que estén muy juntas. Espero que el vídeo te haya servido, si tienes preguntas, consúltalo en los comentarios, y Diego sí tiene una pregunta. ¿Qué es el tres bolillos? El tres bolillos es cuando plantas salteado, si en una línea tú pondrías una cosa aquí y una cosa aquí, cuando haces una línea al lado, la puedes poner paralela o la puedes poner salteada, cuando es salteado, aquí lo llamamos tres bolillos, es posible que en Latinoamérica tenga otro nombre, en catalán nunca soy incapaz de recordar como se dice, siempre digo al tres bolillo, y entonces me caen pedradas, así es la vida, y bueno, hasta aquí este vídeo, cualquier cosa en los comentarios, nos vemos en el próximo vídeo, y gracias a los que estáis abonados por estar ahí, un abrazo. ¡Gracias!